El Jurado Internacional Saludamos ahora al Jurado Internacional Primera figura artística de nuestro país Brillante trayectoria en el show business internacional Inolvidable intérprete de canciones como Violetas Imperiales El reloj y la novia Presidente de este jurado, Don Antonio Prieto Una estrella de los años 90 Vital, moderna, simpática y desenfadada Reina del Festival de Viña del Mar, Gloria Trevi Talentoso músico argentino de trascendencia continental Autor, compositor e intérprete con más de 10 años de trayectoria Alejandro Lerner Actor profesional, músico aficionado Galán de teatro y televisión Estrella del área dramática de Televisión Nacional Pronto lo veremos en Jaque Mate Francisco Reyes Bella y exótica modelo, actriz, bailarina y cantante polinésica Conocida y admirada en la farándula internacional Baitiaren Reconocido poeta urbano de indiscutible éxito Ibero American Esta noche le dieron las 10 y celebró sus 44 años Joaquín Sabina Destacada cantante nacional Dueña de una dulce voz y de grandes éxitos Su figura es una voz sin fronteras Que nació en tiempos fecundos Cecilia Echenique Su música es el rap Su dicho dice Pu-tum-tum Viene desde Panamá Y es el general Figura clásica de la vieja nueva ola Intérprete de la canción más vendida en la historia de la música de nuestro país El rock del mundial Germán Casal Brillante intérprete y figura internacional de la música pop A Contraluz Su último larga duración Incluye los éxitos de la película Tacones Lejanos Luz Casal Músico, compositor, arreglista e investigador Exitoso artista canario Reconocido tanto en el mundo discográfico como en el cine Eduardo Bautista Popular y premiada figura de Televisión Nacional Representante de la juventud y experta en materia musical Catherine Saluzny Exmenudo como ha crecido Ricky Martin Más para el no für esta传ictiva Aודca Más para el no chつ Exmenudo como ha crecido Exmenudo como la bola